Es un gusto para mí tener aquí en Ideas de Negocios a Ivonne Vargas, ella es especialista, es periodista y se ha especializado mucho en el sector de empleo, recursos humanos, bueno es una especialista que me acompaña hoy, periodista de profesión y no sé si me escuches, muy buenas tardes, amiga, ¿cómo estamos? ¿Qué tal amigo? Buena tarde, ¿cómo estás? Te envío un fuerte saludo, un abrazo y también pues a toda la audiencia que está conectada. Muchas gracias querida amiga, permíteme saludar a quienes están conectados, María Romero, Alma Flores, Diana Villegas, Ricardo Emanuel, Josefina, Juan Carlos Flores, Gabriela Medina y en fin a todos los que están por aquí pueden saludar a mi estimada Ivonne. Ivonne, prácticamente es para preguntarte en esta ocasión, que nos des tu opinión, pues de qué se trata esta ley del home office, la nueva ley laboral que regula el teletrabajo, tal vez si nos pudieras ayudar con un resumen, tenemos unos minutitos para ver pues qué viene, de qué se trata y cuáles son como el nuevo panorama que viene con esta ley. Claro que sí amigo, con mucho gusto. Bueno pues, esta ley que entra en vigor a partir del 12 de enero de este año, es una modificación y la incorporación de un nuevo capítulo a la ley federal del trabajo, donde de manera digamos resumida hay dos acciones. La primera es que queda establecida y ampliamente reconocida, por así decirlo, la figura de teletrabajo o trabajo remoto, hay una descripción ya para esta actividad en donde se habla de una relación entre el patrón o el empleador y un trabajador, una relación de tipo subordinada y quisiera poner la línea en esto de subordinada porque algo que nos pide la ley es que reconocer que se trabaja desde casa, por ejemplo, forma parte de una adecuación que tiene que haber en los contratos de trabajo, ¿no? En los contratos de trabajo o en dado caso que no existe contrato, en aquella carta compromiso o documento con el que establecemos una relación con el trabajador y en donde establecemos cuál es nuestra dinámica de trabajo, cuáles son los resultados, en fin, otro tipo de características, ahí tiene que quedar establecido que hay una relación donde tú trabajas fuera de la oficina pero finalmente ofreces un servicio y es una actividad reversible, ¿no? En algún momento pasando la pandemia o en algún momento si tiene que hacerse reversible, se hace. Lo segundo que nos, que solicita esta ley es que el patrón se haga responsable de ciertas actividades u obligaciones, entre ellas dotar a los trabajadores de herramientas para realizar el teletrabajo, que esto incluye desde una silla, una mesa para poder llevarlo a cabo hasta el pago proporcional de servicios como internet y servicios como el teléfono. Y primordialmente también el tema de la desconexión digital, ¿no? Esta cuestión que ya de alguna manera está establecida en la Ley Federal del Trabajo, pero que ahora pone mucho más énfasis en que tiene que tratarse de dar pues una, digamos, una división un poco más clara del tiempo que la persona está conectada, trabajando y de los tiempos que tiene que descanso. Para cerrar esta idea solamente diría algo que ha causado cierta inquietud entre las empresas. Las empresas hoy se están preguntando si todas tienen que arrancar con esta nueva ley, cuándo tienen que hacerlo, cómo tienen que hacerlo. Cabe recordar que esta ley aplica por el momento para nuevos contratos, no para las personas que por una situación, digamos, de emergencia de la condición propia de pandemia tuvieron que irse al teletrabajo. Si es importante hacer ese matiz, porque si bien se vendrán realizando las adaptaciones, se fijará la relación de los pagos, en fin, otros temas, de manera particular esta ley aplica para nuevos contratos realizados en las organizaciones. No sé si me escuchabas amiga, perdón que tenía el minuto activado, ya saben que es la nueva normalidad, así es. Perdón, les decía que se notan los años de experiencia de mi querida Ivonne Vargas, y te pregunto Ivonne, ahora sí ya con el micrófono activado, tenemos un minutito, ¿qué nos puedes decir? ¿Con la realidad de México, con esta nueva ley, habrá realmente un cambio? Porque hemos visto que hay empresas que con todo y ley, pues no hacen esto. ¿Tú qué ves como analista? ¿Qué viene y si habrá un impacto realmente? Pues mira, la realidad es que es una ley necesaria, es una ley o una contemplación dentro de la ley, que podríamos decir que inclusive iba tarde, en el sentido de reconocer ciertos derechos y obligaciones trabajando desde casa, pues porque es un esquema que venimos haciéndolo ya casi desde hace un año, pero que además algunas empresas ya tenían incorporado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En el momento en que estas iniciativas se convierten en ley, lo esperado es que sí las empresas vayan haciendo una adaptación. Esta adaptación, como por ejemplo establecer los pagos o fijar, ¿no? Porque hay algunas empresas que ya están haciendo inclusive un ejercicio económico, un ejercicio financiero, de cuánto recurso gasta la persona en envío de mensajería, por ejemplo de WhatsApp, cuánto calculan que está conectada y a partir de ello cómo se debe pagar. Entonces, lo que veo es que sí va a venir una aplicación, tiene que venir de alguna manera una aplicación, porque esto es algo que se convierte en ley, pero como toda ley que está sujeta a muchas interpretaciones, vamos a tener que ver en los siguientes seis meses al menos un proceso de adaptación. Algo que cuento muy rápido, que se queda como desafío de esta ley, es entender cómo se van a establecer las sanciones para las empresas que incumplan con el tema de estos pagos proporcionales o también con el tema de la desconexión. Hay que entender cómo se puede notificar que la empresa no está cumpliendo con ello y que luego pueda venir una sanción. Hoy hay sanciones, pero son sanciones que están en la Ley Federal del Trabajo y que tendría que venir una adaptación. Y lo segundo también es que veo un desafío importante. Sabes que en algo que es un intangible, que es la manera en como colaboradores y empresa nos comunicamos como para hacerle llegar esta información y decirle que el uso que te doy del recurso tienes que emplearlo de manera responsable y el empleado también tiene que saber que va a estar sujeto a un monitoreo, a una especie de revisión para entender que lo que se le está otorgando lo tiene que utilizar bien. Hoy las empresas están exentas, por ejemplo, de estas cuestiones ergonómicas como una silla, como un escritorio. Es un cambio que se hará paulatino. Lo que entra casi de inmediato es el tema de servicios, pero vienen unos meses de adaptación. Entonces la conclusión es que sí habrá que irse ajustando, pero al mismo tiempo los siguientes meses serán cruciales para esa adaptación y para que la propia ley pueda ser interpretada ya en otros criterios de el cruce con leyes fiscales, ver si hay jurisprudencia, qué casos se van presentando. En fin, lo que suele ocurrir con las leyes una vez establecidas. Excelente. Yvonne Vargas, periodista especializada en todo este tema laboral, recursos humanos. En fin, querida amiga, gracias por darme de tu tiempo. Sé que andas siempre corriendo, pero la verdad es que nos aportas mucho valor con este comentario. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo y siempre es un gusto platicar contigo y con tu audiencia, mi querido Miguel. Que estés muy bien.